Luces del siglo en la mañanera con Dalí Escobar. Hola, ¿qué tal? Los saludo con lo más importante de lo que sucedió en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que la ostentosa boda de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la consejera electoral Carla Humphrey, pues fue un asunto escandaloso, aseguró que no es correcto que los funcionarios muestren ese tipo de momentos lujosos y que tampoco se mezclen algunos funcionarios con el poder económico, es decir, con los empresariales. Dijo que no fue correcto, que hay que investigar qué sucedió con los 35 mil dólares que se encontraron en uno de los vuelos y que también sí hay algún delito que se castigue. Hoy el presidente López Obrador también le pidió al excandidato presidencial panista Ricardo Anaya que dé la cara que se presente en las audiencias a las que sea llamada por parte del juez y que muestre pruebas en torno a por qué rompió con el PRI y por qué de alguna manera está también pues siendo acusado de recibir sobornos por el caso Odebeck. También el mandatario federal aseguró que bueno, pues no, en México no existe preocupación por las expresiones que ha tenido el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en torno a, a su vez, preocupaciones también de aquel país por el tema de la reforma eléctrica, la reforma energética en general. Dice el presidente que se mantiene muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y que eso es necesario, además del respeto, para poder avanzar en los temas que tienen que ver con ambos países. Finalmente el mandatario federal aseguró que este fin de semana cumple 68 años y lo celebrará aquí en Palacio Nacional donde bueno, pues agradeció las muestras de afecto que puedan hacerle algunos de los mexicanos que rodeen Palacio Nacional para ese día, pero que no saldrá, no tendrá otro tipo de expresión porque es muy tímido y prefiero pasarlo con su familia. Estos fueron los temas principales para Luces del Siglo, Dalila Escobar.